Nuevamente la asamblea se mantiene en medio de la polémica por el anuncio por parte de algunos diputados que el órgano de estado ya se convirtió en un centro de contagio. Guillermo Gallegos del partido Gana dio más detalles al respecto. Hay una gran cantidad de empleados positivos, muchos de ellos asintomáticos y otros que no son asintomáticos. Hay unidades como la televisión, que prácticamente todos, transporte, hay una buena cantidad, comunicaciones también, empleados de las fracciones. Lo ideal sería que la asamblea pueda tener una cuarentena como todo el país de 15 días, pero ARENA y el FMLN principalmente obligan a Mario Ponce a seguir continuando con las labores. Le meten miedo, lo intimidan, quizás lo amenazan con quitarlo. Pero el parlamentario va más allá y se atrevió a decir que otros diputados de los demás partidos políticos también están contagiados. Sé de diputados de ARENA que están contagiados, pero por obvias razones no voy a dar los nombres. Pero sí, hay muchos diputados que andan por acá para arriba y para abajo con el virus y no se quieren ni tratar. Y más que no se traten, es problema de ellos, pero están contagiando a muchos más. Pero Mario Ponce sostuvo que este tipo de declaraciones sirven para infundir temor. Además, que no se puede revelar el número de contagiados dentro de la asamblea. Para mí, no voy a dar una respuesta porque no le voy a contestar a ese señor. Es muy irresponsable. Yo creo que traer este tema y hacerlo noticia es meterle más terror a la gente. Tenemos que manejar este tema con mucho cuidado, con mucha cautela, porque esto genera estigma. De hecho, tampoco es un número que obviamente yo se lo puedo dar a usted ni a nadie, porque no puedo divulgar información personalizada de la gente. Ponce dejó entrever que las intenciones de cerrar por 15 días el parlamento serían otras y no estrictamente por cuestión sanitaria. Y jamás me voy a prestar a cerrar el órgano legislativo. Así es que para mí ese tema, si van con el objeto de cerrar el órgano legislativo, pues esa persona que lo está haciendo está cometiendo un delito grave al país, un delito grave al Estado. Maliciosamente quieren de alguna manera empujarnos a que se anule la labor del órgano legislativo. Y yo no me voy a prestar. Yo soy un demócrata por ejemplo. En la Asamblea Legislativa ya se registró la muerte de una diputada suplente y la del jefe de seguridad. Las cifras de contagios de COVID-19 en el país ronda los 10.000 casos. Con imágenes de Eber Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos.